Cada 21 de junio se celebra el Día Internacional de la Educación No Sexista, con la finalidad de promover una educación participativa e igualitaria en materia de género y diversidad sexual, promoviendo la igualdad de acceso a oportunidades. Con ello se contribuye a construir espacios inclusivos para forjar una sociedad más justa y libre de violencia. La celebración de esta fecha pretende incluir cada vez más a mujeres y niñas mediante la formación educativa en diversos ámbitos, tales como la tecnología, la economía, la ciencia, el deporte y la ingeniería, entre otras disciplinas. La creación del Día Internacional de la Educación No Sexista surgió en Paraguay en el año 1981 por iniciativa de la Red de Educación Popular entre mujeres de Latinoamérica y el Caribe. En la celebración de este Día Internacional se llevan a cabo seminarios, charlas y conferencias para promover la inclusión, el respeto y la igualdad de acceso a oportunidades.